La capital del Ecuador fue reconocida hace 40 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy, pretendo explorarla desde sus rincones más insospechados en 12 días. Esto es Quito 4012. Bienvenidos. Hoy pedaleo junto a otro ciclista y poeta. Con el historiador Carlos Freyle viajamos por siglos de historia quiteña y doble dosis de sabor, quesadillas de día y tripamishki de noche. ¿Quién dijo miedo? El pedaleo y la aventura nos sorprende en el bullicio matutino. Jorge parece el chuya quiteño de la popular canción o el Romero y Flores salido del libro de Jorge y Casa, sin el rigor académico, pero con la escuela de la vida y la emoción del amor entrañable por Quito. Oye, ¿y qué haces aquí en el centro? La ciudad de Quito me fascina. La magia de todo el centro histórico del Ecuador es la gente. La gente es que tiene la magia que complementa la belleza de la arquitectura ecuatoriana y de la arquitectura quiteña. ¿Tú qué le recomendarías a un quiteño para que Quito siga siendo lo que es en el futuro? Que no pierda su identidad. Que no pierda la identidad, que siga amando a la ciudad. Que barra el frente de su casa. Que salude con el vecino. Que sigamos siendo amigos, hermanos, como siempre fuimos. Un buen quiteño tiene que saber contar un chiste. Y un pastucito le dice al otro, oye, Manolo, dice, ¿por qué te vas con casco a Quito? Es que allá están robando los cerebros. Me demoré, yo estoy medio lento hoy, ¿no? Me escufió como ofensa y a mí me supo alabanza. Tu madre, ¿mi madre qué? Y soltó una carcajada como tan solo los hombres vacíos a me soltaron. Se me tensaron las venas como cuerdas de guitarra, como cuando alguien mete la mano así, sin saber tocarlas, madre. Tu madre, tu madre era india, india sí, de pura raza. Pensaste hacerme una ofensa. A mí, a mí me supo alabanza. Mi madre es india, india, india. ¿Y esos ojos azules? De Puella, tu papá era de Puella. De papá era de Puella. Nací en La Tola. Me crié una parte en La Barahona y Ambato, casi la 24 de mayo. De ahí en La Loma Grande. Esa es mi casa. Oye, estaba pensando en estas raíces profundas que tenemos los quiteños de ser hijos de padre español y madre indígena. Y hay gente que reniega eso y a mí me parece increíble. Sí, a mí me pasa, muchas veces me pasa lo siguiente. Entro a algún lado, entro, oye, che, hace mi favor, ¿me pasas esto? Y me atiendes rápido. Como quiteño, como buen quiteño, buenos días, tenga la gentileza, me pueda atender. Y claro, y se demoran cuando dicen, primero cuando no entiendes esas buenas, buenas, me puede atender. No te hacen caso. La idios en casa. Cambiamos de vehículo y salimos a vivir la ciudad patrimonial. Pero no tiene marchas. No. Aquí en la Plaza de la Independencia, o Plaza Grande, empezó todo. El trazado de la ciudad y dónde están los poderes del Estado. La domina el monumento a los próceres de la Independencia del 10 de agosto de 1809. Y es que el centro histórico de Quito es el más grande y mejor conservado de todos los de América. Fue la primera ciudad nombrada por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad hace 40 años. Por su belleza física, sus tradiciones, sus rincones de misticismo y sus leyendas vigentes. ¿Te consideras tú un típico chullaquiteño? Me considero un chullaquiteño. Por, cachista, plantilla de vez en cuando, buen futbolista en mi tiempo, buen voleibolista y vacilón. Sí, sí, sí. El chullaquiteño típico de la Loma Grande, hermano. Somos pacientes hasta cierto límite. De ahí que nadie quiera vernos la cara porque se transforma. Que no le jalen la cola a León Dormido. Que no le jalen la cola a León Dormido porque se queda igual que León de la Plaza Grande. Claro. Sin... Sin cuernos. A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué no tiene? Pero, constátale. ¿Dónde están? No están. Chamangos, no tiene. No tiene, del otro lado. No tiene. A ver. Sí, señor. No tiene, no tiene órganos genitales porque este León representa al yugo español. Y el 10 de agosto de 1809 fue capado. Si tú saludas con alguien, primero le haces sonreír. Después él se da cuenta que es una persona que tiene amigos, que tiene con quién saludar. Y eso le obliga a seguir adelante, a no quedarse. O sea, le haces sentir que le quiere, que está querido. Claro. Que le pones atención. Respetado. Porque quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo podrá decir que ama a Dios a quien no ve? ¿Qué desayunas tú? ¿Qué comes que tienes la mente tan lúcida? Una agüita sencilla con dos panes, pero lo mejor es estar con mis hijas y mi esposa. Es lo que me hace nunca desmayar, mis hermanos, mi familia. Indudablemente fui amigo de don Gonzalo Benítez. ¿De Gonzalo Benítez? Estuve cargando el ataúd para el entierro de don Gonzalo Benítez, que lo enterramos en la basílica de Cotonación. Con mi esposa estuvimos cantando por estas calles hasta depositarle ahí. ¿Cantas bien? Más de clamo que canta. ¿Cómo lo oculta un quiteño de cepa? No se olvide de nuestros archivos confidenciales del año 1970. Con ustedes lo mejor de Red Zeppelin, Black Dog. Ya escucho al rock. ¡Qué gusto enorme, hermano! ¡Qué buena nota! Nos despedimos. Él recuperó su bicimoto y yo mi electrobici. Y como dicen que Quito es chiquito, seguro nos volveremos a cruzar en cualquier esquina. El barrio de San Juan en Quito es imperdible. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas. Está la basílica, están los motes de San Juan. Y si llueve, como ahora de Improvisto, aunque sea verano, están las deliciosas quesadillas de San Juan, acompañadas de un buen chocolate caliente. Buenas tardes. El barrio San Juan tiene 34 hectáreas y está sobre ceniza volcánica. La loma en la que se asienta el cacerío histórico fue un espacio estratégico durante el dominio inca en Quito. El balcón de Quito, como se lo conoce, nació oficialmente en 1930, con familias de obreros inmigrantes provenientes del sur del país. Dos chocolates y dos chiquitos. Pero ya sabe a mí cómo me gustan las quesadillas. ¿Cómo le gustan las quemaditas? A mí también. ¡Rico! Las quesadillas son parte de la historia del Ecuador. La familia Cobo las hornea desde 1935. Juan Cobo comenzó lo que hoy es una industria, a cargo de su nieta Manuela, doctora y su hija ingeniera. Mi abuelo comenzó en el año de 1935. Yo lo tomé después de la muerte de mi mamá, en el año 92 prácticamente. Esto es la sociedad de mamá e hija. Yo, por ejemplo, soy actualmente la tercera generación. La panadería como tal acabó de cumplir 85 años. No es un éxito que se queda solo en San Juan o en esta zona del centro histórico, sino que todo el mundo, buen quiteño, sabe que este es el lugar. Habría un local pequeñito en un garaje que tenía afuera, que era un local tipo tienda. Entonces pusimos cafecito y pusimos una vitina con las cosas que había. Y realmente había a veces la gente haciendo fila en la vereda. Entonces ampliamos esta parte de aquí e hicimos la cafetería. O sea, la cafetería ya cumplió 11 años. ¿Por qué es importante recordar lo que somos los que tenemos? Porque, por ejemplo, cuando uno va y visita otros países, la gente le explica de su gastronomía, le explica de sus cosas típicas. Por ejemplo, había muchísimos, se hablaba muchísimo de la cocina peruana, que ganaba los premios por aquí y por acá. Entonces hubo un momento en que yo decía, ¿cómo es posible que nosotros teniendo cosas tan maravillosas como las que tenemos nosotros, nosotros no demos realce? Ya volvemos con más sabor de la pastelería quiteña y conversamos con el historiador Carlos Freyle. ¿Cómo es posible que en Quito las señoras, no las mujeres del pueblo, no las pelantuscas, no, la gente de pro tienen escotes que muestran los pezones? Quito 4012, volvemos en segundos. No se vayan. Quito 4012, bienvenidos de vuelta. ¿Qué tienen que ver las quesadillas con islas? Bueno, su origen se remonta a la isla de Hierro, en Islas Canarias de España, cuando el navegante Magallanes vino a América hace 500 años, hubo una sobreproducción de leche de cabra y vaca. No sabían qué hacer con ella y comenzaron a producir unos pastelitos con queso, que terminarían en la quesadilla. Aquí, el ingenio local le puso sus toques, ya que no teníamos harina de trigo, pero sí cacao y maíz. Muchas cosas se fueron con las personas que no les gustaba enseñar sus secretos. Se iban, aprendían las monjitas de los claustros, se morían las monjas cocineras y se acabó. Entonces, han ido rescatando recetas de las familias, de las casas y se ha ido dando más realce a nuestra gastronomía. Cosas propias, cosas que se hacen con lo que nosotros tenemos, o sea, con nuestros granos, con las cosas de nuestra agricultura. Porque no es que solamente yo ahora le presento a usted una quesadilla. Esto tiene algo atrás. Viene de la producción del campo, viene de la producción de las semillas, de las plantas que utilizamos para después tener los productos acabados aquí y para poderle a usted servir una quesadilla. Nosotros no hemos cambiado. Hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas. Hemos tenido que adaptarnos a la tecnología, pero la receta no ha cambiado. ¿Cómo se debe tomar un buen chocolate con quesadilla? El chocolate caliente, como hacían las abuelitas, ¿no? Este es un queso, usted ve que tiene crema. Es un queso súper rico. Tiene crema porque se hace mantequilla en sus dedos. Le va poniendo de a poquito el chocolate para que después usted va a ir probando de a poquito. Va comiendo el bocadito con la cuchara. Va pedaciando con sus dedos. Eso es lo delicioso y lo rico. Bueno, no es solamente el ya cogí, ya puse, ya puse, ya. O sea, es esto, la esencia de los sabores, de las tradiciones, lo que hay y el gusto que uno tiene que tener para saborear las cosas que uno hace. Oiga, Manuela, usted me dijo que las quesadillas quemaditas son más ricas. Sí, a mí me encantan. Por ejemplo, realmente a la gente le gusta en este punto. Pero yo a mí, por ejemplo, me gusta una quesadilla bien negrita que esté así. A mí me gustaba, por ejemplo, cuando a veces decían, se pasó el horno. Las quesadillas así bien negritas, la gente dice, yo no quiero esas quemadas. Pero a mí, en cambio, yo las veo muy blancas y me parecen crudas. A mí me gustan así también. Entonces, ¿cómo se siente ser quitaña de nuestras tradiciones? Yo me siento, no le puedo decir orgullosa, yo me siento bendecida y responsable. Muy responsable de que estas cosas se sigan manteniendo, de seguir luchando, de seguir expulsándose. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Las cosas necesitan una perseverancia, un mejorar cada día. Entonces los quinteños tienen que venir, es obligatorio, los turistas, los bilinguitos. Yo sé decir, a ver, si no es de Quito, no sabe, o sea, no conoce, porque a veces digo, conoce, entonces usted no es de Quito. Uno entra a esta cafetería y sucede la magia. Entra lloviendo y sale con sol. Y además confunda, para el Juan, para el Bayron, para la Michelle, para el Cristian. Quito es la capital más alta de América del Sur. Con 2.850 metros de altura, tiene la temperatura más agradable del mundo. Unos 20 grados centígrados en promedio, la mayor parte del año. Por eso, se la conoce como la tierra de la eterna primavera. Hay quien dice que el que no conoce el cielo de Quito, no conoce las nubes. No es una ciudad fósil, no son ruinas de Machu Picchu, es una ciudad viva. Nos ubicamos más o menos desde San Blas, ahí terminaba la ciudad, hasta San Sebastián al sur. Si vamos hacia el occidente, llegaba un poquito más atrás de la Merced. Y San Juan era campo, San Juan era un pueblo separado de Quito. Igual que, por ejemplo, Cotocoyao era separado de Quito. La Magdalena estaba separada de Quito. No se diga el sur, ¿verdad? Todas esas cosas que ahora son unas megalópolis, digamos así. Cuando llegan los españoles acá, lógicamente traen una cultura. Y en esa cultura, un elemento fundamental es la religión. Por eso las fiestas que se van desarrollando en Quito, y en toda la audiencia de Quito, primero son las fiestas religiosas. Una de las fiestas más importantes que se daba en Quito, ya en el siglo XVII, era la fiesta de Santa Rosa de Lima. Entonces había una misa solemne en la catedral, había un sermón de un sacerdote privilegiado, había corridas de toros, había juegos de cañas. ¿Qué son los juegos de cañas? Los juegos de cañas eran una especie de torneo que viene de la Edad Media, pero en lugar de usar lanzas de verdad, usaban una caña. El juego consistía en que había dos grupos a caballo que tenían que lanzarse estas cañas, ¿verdad? O atacarse con las cañas y tocar el escudo que llevaba el otro. Ganaban los que más aciertos tenían en el centro. Mejor aún se lo lograban botar del caballo. ¿Y esto dónde se hacía? Eso se hacía en la Plaza Grande. En la Plaza Grande. Se hacía en la Plaza del Teatro, que era la Plaza de las Carnicerías. ¿Era algo a lo que todo el mundo asistía? Los que podían entrar. Claro. Entonces, la fiesta sale a la calle. La gente se divierte, la gente bota la casa por la ventana. En las grandes fiestas de la Iglesia Católica. Pero también hay otro tipo de fiestas. Las fiestas que cada cofradía organiza en el Día de su Santo Patrón. Por ejemplo, los plateros organizan la fiesta de San Eloy. Y se rompen para que su fiesta sea la mejor de todas. Y ahí hay elementos lúdicos, diversiones, juegos, etc. Pero también hay otros elementos. Por ejemplo, dar un almuerzo solemne a los pobres de la ciudad. Se mezcla la diversión con cumplir los mandamientos de la Iglesia, que es dar de comer al hambriento, por ejemplo. ¿En qué año estamos? Estamos nosotros hablando desde 1550, más o menos, hasta entrado del siglo XIX. ¿Habían excesos? Sí, sí, siempre había excesos. Primero, había excesos por la bebida. Uno ve los documentos de la época, las quejas de los obispos, las quejas de los sacerdotes. Aunque, por ejemplo, hay un sacerdote que dice, no se les puede privar a los indígenas de tomar la chicha. Es lo único que los pobres pueden tomar. No les prohíban usar tomar la chicha. Además, es alimento. Entonces, hay esas cosas. También había excesos por violencia. También hay excesos. Por ejemplo, en la famosa época, los días de la Revolución de los Estancos, la guerra de los barrios de Quito, ¿qué se dice? Prohibió el presidente que se festeje San Juan Bautista, 24 de junio. ¿Por qué? Porque estaban en bullas, como decíamos nosotros. En huelgas. En huelgas y todo, en fin. Y hay un grupo de jóvenes del barrio de San Roque que dicen, no señor, el baile del 24 de junio de San Juan es imprescindible. No se puede. Porque era la noche en que los jóvenes se declaraban a las chicas. Eso es inamovible. Era inamovible. El presidente prohíbe y los jóvenes salen a la plazuela de Santo Domingo. Llegan unos españoles, está prohibido que bailen. Hay una pelea, azotan a una mujer blanca que estaba bailando con los mestizos. Los mestizos se enojan, hay peleas y matan a dos o tres. La fiesta era algo sagrado. Hay gente que piensa que en la colonia todo el mundo se aburría. Si nosotros regresáramos, siendo lo que somos ahora, al 1100, nos aburriríamos. Bostezamos. Bostezaríamos. No había mundial de fútbol, no había las películas, no había el... Netflix. Ellos no se aburrían. Tenían un montón de formas de divertirse. ¿Era una sociedad sexualizada? Muy sexualizada. La gente también piensa que la colonia era una sociedad muy pacata. No, 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 no. Todo el mundo que llegaba, a Quito sobre todo, a la ciudad, quedaba admirado. Humboldt ya al final de la colonia dice, en Quito reina Venus. Las señoras cuando estaba de moda usar el cuello alto, usaban escotes muy generosos. Al estilo París, un siglo después. Claro, exactamente. Es un documento que yo he leído en el Chevo de Indias, ¿no? El obipo se queja. ¿Cómo es posible que en Quito las señoras, no las mujeres del pueblo, no las pelanduscas, no, la gente de pro, tienen escotes que muestran los pezones. Las quiteñas eran desinhibidas, eran totalmente así. Y estamos hablando del siglo XVIII esto que estoy contando, ¿no? Y la gente cree, ¿no?, que todas eran viatas. No, no es cierto, no es cierto. Y aquí más todavía, porque eran famosas, como ya dije, ¿no? Las quiteñas. Las quiteñas, rebeldes. Rebeldes, sí, no. Hay que quitarse de la cabeza eso. Anécdotas curiosas e historias increíbles. Cuando regresemos, además, tripas dulces en la Vicentina. ¿Qué tal? Demasiado bueno. Bueno. ¿Qué es la tripa de la época? Quito 4012. Volvemos en segundos. No se vayan. Quito 4012. Bienvenidos de vuelta. Como que en el siglo XIX hay un descenso del jolgorio popular. Hay gente que ya, por ejemplo, se opone a los toros, se opone a las cañas, desaparecen, ya no se da, el juego de la alcancía desaparece. Cuando ya llegan los liberales al poder, tratan de reemplazar la fiesta religiosa con las fiestas laicas. Ahí pasan a tener protagonismo los militares, con el desfile militar, con las bandas de guerra, etc. Aunque sean cuatro soldados tocando cuatro chirimías, ¿no? Ya, y dos tambores, ya. Entonces, todo se convierte en algo más oficial. Al ser ya oficial, la gente, el pueblo, ya no siempre quiere participar. Va de espectador. Le gusta ver los desfiles. Le gusta ver la parafernalia, ¿verdad? Que organiza. Pero ya no es el que participa. Se apoderan un poco de la fiesta. Se apoderan de la fiesta, se apoderan de toda la simbología. Además, ya no hay esa rivalidad entre barrios. El barrio más importante en esto es San Roque. Es el que se le hace el protagonista más bullanguero de la fiesta y de la bronca. Sí, sí, sí. Por eso los sanroqueños decían después que San Roque es la capital de Quito, ¿no? San Roque contra San Sebastián. San Roque contra Santo Domingo. San Roque contra el Sagrario. También Santo Domingo contra el Sagrario. San Marcos, me estaba olvidando ya. Entonces había peleas o había antes. No solo peleas, sino quién festeja mejor. Quién adorna mejor los balcones. Quién hace la fiesta más esplendorosa. Quién gasta más en castillos. Algo perdura de eso todavía en nuestras fiestas populares. El Prioste es una persona importantísima. Este es el Parque Navarro o el Parque de las Tripas. Ha sido un día largo de turista en Quito. Pero muy bueno. Ahora vamos a cerrar con broche de oro con unas tripitas. Tiene más años que los 40 de declaración de patrimonio de Quito. La Vicentina está en Ladrón de Guevara e Iberia, cerca de la Chimbía. Es como el epicentro de varios barrios. Hace dos años le colgaron el letrero cerrado por mejoras. Y en un mes se abrió al espacio con modernos kioscos y vendedores capacitados en salubridad pública y en el manejo de desechos. ¿Qué hacen aquí? Esta es la famosa tripamishke. Esta es la famosa tripadoña Blanquita Casero. La famosa tripamishke. En el humo y calor hay un olor que me hace agua a la boca. Es el plato emblemático, asado y aliñado con ajo, comino, un poco de sal, aceite y claro, achiote. ¡Qué buen sabor! ¿Cuánto cuesta? Dos cincuenta. Dos cincuenta. El carbón es clave en su preparación, pero no cualquiera. En la costa usan carbón de los árboles amanes y en la sierra, el de los eucaliptos. ¿Qué tal? Demasiado bueno. Bueno. Es rico. Es de la tripa de la doña blanquita casero. A mí prepárenme uno también, por favor. Ya, ya le preparo. Muchas gracias. Venga, caserita. Muy bien. Muy bien. Con los españoles llegan las vacas y se las comían. Todas. Hasta el intestino o el chinchulín, que es la tripa mishki, que ahora nosotros conocemos. Y es una palabra quichua. Papa. Papa, mote. ¿Qué? Buenas noches. Se sirve con mote o papas y como su nombre lo indica, mishki, tiene un sabor dulce, pero intenso. Al caer la noche y con frío en la altura de Quito, no hay nada mejor contra el hambre. Ah, y según la tradición oral, es buena para el estómago. Quito tiene un sinnúmero de atracciones naturales, montañas, ríos, valles, diferentes tipos de comidas exóticas y gran variedad de edificaciones históricas que visitaremos en los siguientes episodios. Quito, 4012. Muchas gracias. ¡Gracias!